Hoy me ha pasado, y se ha gripado mi moto, porque he echado Amoniaco a la combustión, mezclé con gasoil, dicen que va bien Lo vi la otra noche en la internet, en el Youtube, un vídeo en la web Pa' más velocidad si yo tené Escúchame, te asome don, que lo que hiciste a ese trato Te lo has cargado de sopetón, y al arrancarlo te explotó Escúchame, te asome don, porque motote se murió Ahora tu auto dile adiós, y pan de guase llévalo Qué grande, entiendo que Camela también está en horas bajas Yo soy su dueño, lo compré en el 83, no lo comprendo Quiero mi vida junto a él, me lo llevaré a talleres Vidal Allí lo reparan en un cristal, allí lo reparan en un cristal No me resignaré, lo resucitaré, mi coche de alta gama, que bonito es Escúchame, te asome don, que lo que hiciste a ese trato Te lo has cargado de sopetón, y al arrancarlo te explotó Escúchame, te asome don, porque motote se murió Ahora tu auto dile adiós, y pan de guase llévalo Camela está en horas bajas después de escuchar esto No, no, no Igual es igual que Alejandro Sanz, que estaba en horas bajas Y Anselmo fue a la operación rescate Un poco más o menos Escúchame, te asome don, que lo que hiciste a ese trato Te lo has cargado de sopetón, y al arrancarlo te explotó Escúchame, te asome don, porque motote se murió Ahora tu auto dile adiós, y pan de guase llévalo Escúchame, escúchame, Anselmo Bancebo, explorando otros terrenos Otros campos dentro del mundo de la música ¿Qué pasa? Que entonces decíamos que Camela hay que darle un empujón